Y en España el clásico de fútbol más vigilado de la historia ha acabado hace casi una hora. Real Madrid-Barcelona que se ha desarrollado con total normalidad en medio de un despliegue de seguridad sin precedentes. Carlos, ¿alguna incidencia en la salida de los espectadores? Pues no, a esta hora como pueden ver todavía los aficionados continúan abandonando el estadio y lo están haciendo con normalidad, sin problemas, con calma, eso sí, alguna que otra persona enfadada pero ya por cosas del resultado del partido lo están haciendo bajo la atenta mirada de este control de policía que permanece activo. Parece ser que continuarán aquí hasta las 10 de la noche aproximadamente cuando ya toda esta zona del Santiago Bernabéu esté completamente despejada. Recordemos ese control policial que empezaba a las 2 y cuarto de la tarde con un triple anillo alrededor del estadio con más de 2.500 agentes para que todo transcurriera sin problemas. Al final no ha habido incidentes. Pues nos vamos a despedir con el emotivo homenaje.